Bienvenidos sean cada uno de ustedes, el día de hoy pues me los quiero llevar porque me acaban de avisar que están regalando en una iglesia comida y pues quiero compartirles a ustedes para los que se encuentran aquí en Estados Unidos y antes de que me pregunte en qué estado estoy, me encuentro en el estado de Alabama y pues aquí pues este en Estados Unidos yo pienso en diferentes lugares, estados, ustedes pueden buscar ya sea iglesia, o bancos de comida donde estén donando comida para personas necesitadas y pues antes de que empiecen decir que para qué ando pidiendo la comida si no la necesito, siempre necesitamos aunque sea poco verdad pero ustedes saben que yo voy a estos lugares no para quedarme con todo lo que me regalen sino que pues poquito para mí y poquito para compartirle a las personas que no pueden ir a esos lugares porque pues a veces por el trabajo porque se lleva mucho tiempo tiempo de estar formada ahí parqueada hasta una hora a una hora y media para que tú salgas y te den este comida y pues a muchas personas dicen que pues porque les dan bien poquito y pierden mucho tiempo pero gracias a Dios este siempre nos ha bendecido que pues cuando yo he ido porque me han dado bastante comida y pues vamos a ver este día cómo nos va a ir así es que acompáñenme y pues yo les aclaro esto antes de que empiecen a comentar y miren lo que nos vayan a regalar primeramente Dios nos vaya muy bien así es que pues vámonos con este video aquí ya empezó la fila de los carros y aquí vamos a estar formados porque todavía nos hace falta un buen tanto adelante ya pues ahí yo les voy a comentar cuándo tiempo ya llevamos pues aquí ya vamos más adelante y ya llevamos una hora con 10 minutos así es que todavía nos falta un poquito más para que pues lleguemos a la meta verdad y pues a ver qué nos regalan el día de hoy así se mira este lugar y pues por eso es el motivo que a veces muchas personas no pueden venir porque es mucho tiempo de estar esperando para que ellos les toque y pues ahí ya los carros se están destapando porque pues ya van este llegando pues cerquita donde van a dar la comida ya y dejan la parte de atrás destapado para que las personas puedan meter la comida hola hola mi gente hermosa aquí están les voy a mostrar todas las comidas que nos regalaron y son dos cajas de papas ahí tenemos dos una caja de fresas trae cuatro paquetes aquí trae cuatro elotitos por aquí tenemos una caja de pepinos por aquí tenemos este costal de zanahoria por ahí también nos dieron esta bolsa de zanahoria igual esta de zanahoria esta bolsa de este no sé cómo le llamen y déjenme saber ahí cómo lo comen por aquí tenemos dos leches y dos bolsas de naranja verdecitas se miran muy andojable miren todavía le falta madura pero son dos bolsa y pues es todo lo que nos regalaron aquí pues ya saben que pues vamos a estar compartiendo porque pues nosotros no podemos acabarnos todo esto porque se echan a perder vamos a estar compartiendo con la familia y pues con algunos conocidos mi gente pues como se dieron cuenta todo lo que nos les acabo de mostrar ya aquí estoy en casa y les voy a explicar cómo es este dios verdad las bendiciones que nos da todo lo que es el paquete de zanahoria pues no me lo iban a dar ni la caja de pepino bueno las dos bolsas que les acabo de mostrar solamente esas dos bolsas me iban a dar pero yo venía más un poquito más adelante y me empezaron a dar este lo que es este la fresa allí es donde vino una persona y me dio la caja de lo que es el pepino y después dijeron no sé como que yo veía que ellos hablaban y como decían dale la dale toda la bolsa de zanahoria o sea todo el paquete que les acabo de mostrar y pues me quedé porque no a todas las personas les estaban dando este así el paquete de zanahoria grande les estaban dando en bolsa y yo me quedé sorprendida porque ya me habían dado dos bolsas que es lo único que me iban a dar y después salió otra señora y le dijo que me diera todo un paquete entero y me quedé porque a los demás les estaban dando abrían esos esas bolsas y pues ponían de a poco para que les dieran y pues yo me quedé bien sorprendida porque dios nos como es como es que nos bendice verdad así es que pues espero que les haya gustado este vídeo y pues primeramente dios nos vemos en un próximo vídeo